Hola, soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. 12 de marzo de 2018, la semana pasada, irónicamente, fue una de las semanas en las que menos trabajé y, como te digo, irónicamente, una de las semanas en las que fui más productivo, en las que la página tuvo los mejores resultados. Y esto me hizo plantearme, bueno, ya sabes que el motivo de no trabajar tanto fue porque fue la única semana de vacaciones que me he tomado en el año, coincidiendo con la fecha de mi cumpleaños, me fui de viaje. En el Club de los Anormales, en ese podcast privado que tengo, ahí he contado y voy a contar muchas cosas de ese viaje y los motivos por los que se produjo y todas las cosas buenas que he traído de ese viaje. Pese a que yo soy una persona a la que no le gusta viajar, pero está claro que todo cambia, todo pasa, nada queda para siempre igual, ¿no? Entonces, déjame decirte, este hecho de trabajar menos y ser más productivo me ha hecho replantearme y darme cuenta de cosas. Como que ya no solamente por temas de salud, no debo de estar todo el día trabajando, no lo estaba, pero sí es verdad que ocupaba gran parte de mi tiempo, sino por hechos de que no es productivo, todos llegamos a ese punto en el que ya nos saturamos, no somos productivos, entonces uno llega hasta donde llega y tiene que trabajar hasta donde puede trabajar. Y en este caso, hasta donde quiere trabajar. Esta línea de trabajo, valga la redundancia, todo trabajo, es la que llevo siguiendo desde hace mucho tiempo en la hora de seleccionar la gente con la que voy a trabajar en sesión privada. Esto también me conecta con el hecho de que cada vez me escribe más gente para que le atienda en sesión privada e irónicamente, y por suerte, bendita ironía, cada vez rechazo a menos personas para trabajar en sesión privada. Y en ese sentido estoy muy contento porque eso indica que cada vez atraigo más a las personas con las que quiero trabajar. Y creo que desde el punto de vista del espejo que somos todos, cada vez me siento más confiado, más conectado a aquello que realmente quiero hacer. Dicho de otro modo, cada vez consigo o siento que aparto de mí los miedos que me han impedido ser quien quería ser y conectar con quien quería conectar. Así que, primera conclusión que tengo clara en todo este tiempo es que básicamente cualquier cosa es posible siempre que tú creas que es posible. Así que, creo que esto, si has trabajado con el doble cuántico o si estás en una racha de mierda, ambas cosas son ciertas. Si has trabajado con el doble y has visto cómo han llegado los resultados, te has dado cuenta que bastaba con enfocarte. Y si estás tan desenfocado o tan desenfocada como para estar comiendo mierda todo el día y atraer mierda a tu alrededor, también es cierto en este caso. Te sientes una mierda y llega mierda a ti. Así que, para bien o para mal, trabajes con la hipnosis del doble o no trabajes y estés en una dinámica negativa, la capacidad de que tú creas tu realidad o el hecho o la hipótesis de que tú creas tu realidad se contrasta y se verifica. Así que, yo desde aquí te animo a que si tienes una meta te pongas manos a la obra. Y quiero hablar de metas y una de las metas que mucha gente tiene en esta época es la de rendir en exámenes, en oposiciones, en pruebas deportivas incluso, pero en este podcast quiero centrarme en el apartado académico. Pero antes de ello, quiero ponerte un audio, un audio que me envió Tere. Tere es una socia del Club de los Anormales y este audio me lo quiero poner ya porque me lo envió el 1 de marzo. Y el 1 de marzo fue el día previo a que yo me fuera de viaje, de vacaciones. Y justo me mandó este audio que me encantó, justo después de haber publicado el podcast que publiqué ese día. Así que no pude incluirlo en ese podcast. Y bueno, como quería hacerlo, como estando fuera no he tenido los medios para hacerlo, lo primero que quería hacer es darte las gracias Tere por ese audio y para los que no sois del club os pongo en antecedentes. En uno de los podcasts privados pedía a los socios y a las socias si querían que enviaran su feedback, si resonaba en ellos de algún modo el tema del club. Porque todos estamos en el club por algo, ¿no? Yo tengo muy claro por qué lo creé y ya lo he explicado en muchos podcasts. Y Tere apunta en una clave que es muy cierta y que nunca la había reparado en ella porque yo lo veo desde la otra barrera, ¿no? Y en ese sentido el mensaje de Tere me hizo clic y me dije, joder, es verdad. Lo tenía adelante y no me di cuenta. Yo siempre hablo de cómo selecciono a la gente con la que trabajo. El club es una selección de gente que me escucha, que yo no pongo ninguna traba si pongo un requisito para participar, que es esa cuota de 3,33 euros al mes, que es un precio simbólico pero lo suficientemente disuasivo para que quien no conecte con lo del club, pues no se acerque al club y por tanto esos contenidos extra que publico, esos podcasts que van un poquito más en profundidad en muchos temas y sobre todo son mucho más personales, pues no lleguen a los oídos de quien no deben de llegar porque no los van a entender, porque va a generar ruido, porque va a producir una disonancia, porque va a enturbiar todo. Entonces yo siempre había caído en ese punto de vista de decir, joder, yo conecto con la gente que quiero conectar, yo filtro. Pero Tere dice una cosa que es muy cierta y ella dice y habla en nombre de los miembros del club que ellos también han hecho un filtro. Y eso es muy cierto porque podcasts como el mío hay miles, hay demasiados quizás, y ella ha tenido que seleccionar para llegar al mío también. Así que me siento muy agradecido, Tere, primero, porque me haya refrescado la visión y me haya dado ese feedback, que es muy cierto, y segundo, porque al haber tanta competencia, entre comillas, o tantos podcasts similares, que escuches el mío, pues me alegra mucho porque significa que encuentras algo que no encuentras en otro lado. Así que muchísimas gracias por tus palabras. Te dejo con el audio de Tere, dura unos cuatro minutos y en cuanto Tere hable, vamos a hablar del tema que quiero que hablemos hoy. Hola Paco, pues estoy terminando de escuchar el audio, el último, porque lo estaba escuchando y lo tenía que rebobinar porque estoy trabajando de aquí para allá y tal. Y ya, hasta que llegué al final, escuché que decías que querías el feedback y grabado. Entonces, pues nada, estoy aquí grabando como haciendo un podcast porque yo me pongo a hablar y no sé cuándo voy a parar. Y tampoco quiero ser muy pesada. Pues nada, solo agradecerte por darnos esa oportunidad de pertenecer al grupo. El filtro que hemos hecho todos, tanto tú como nosotros, porque en internet, o sea, hay infinidad de páginas, de podcast, de vídeos en YouTube. Y la verdad es que yo he hecho un filtro. Yo desde hace como un año y medio que te escucho. Y pues a ver, yo tengo 49 años, tú tienes 35, pero digo, es que el chaval es jovencillo. Y sabe de lo que va al asunto y lo está haciendo a su forma. Y yo creo que estás dando la clave bestialmente, bestialmente. O sea, es más, si todo ese trabajo que tienes en mente lo llegas a volcar, a proyectar y a materializar, pues quizá podrías marcar un antes y un después en el mundo de la psicología. O sea, que sigue trabajando en ello porque desde tu prisma no he visto a nadie que trabaje. Aunque, espera, espera, yo jamás en la vida he ido con un psicólogo. Pero de lo poco que he leído, porque no he ido con un psicólogo, pero sí que me he leído libros. O sea, todas estas historias de Eric Fromm, de más jovencilla, los leí porque te los recomiendan amigos y de la libertad y el arte de amar y no sé qué historias. Pero bueno, y desde el punto de vista de esos pequeños matices que vas tocando, bueno, es que quizá a mí me resuenan, pero esos matices que tocas tú no los tocan otras personas. Y luego yo, que yo trabajo en un gimnasio, me relaciono con un montón de gente y no, o sea, bueno, tengo miles de personas que me conocen, pero no tengo tantos amigos como yo quisiera porque no con todo el mundo resueno. Y cuando yo resueno con alguien es como, para mí es como una fiesta. Pero bueno, pues nada, que siento que estás dándole al clavo, que siento que vas a lograr algo importante y que nosotros también, o sea, yo tendría que darme la oportunidad de muchas cosas y muchas veces por estar trabajando, por sobrevivir, por tener cubiertas todas las cosas, desatendemos otras. Pero yo me siento verdaderamente afortunada. No sé si estoy siendo muy certera al hablar porque realmente nunca había grabado algo tan largo. O sea, normalmente cuando grabas por WhatsApp son mensajitos cortos y duran menos de un minuto. Y tampoco quiero ser pesada. Pues eso, que me encanta que me cuestiones el hecho de eso, cuando preguntas por qué tienes los hijos o por qué estás con esta persona o por qué, pues todas esas preguntas que haces en el último podcast ya podemos decir que vamos, que, o sea, que no podemos exigirle todo eso a otras personas. Primero tenemos que saber quiénes somos nosotros y la verdad es que eso lleva un trabajazo. Pero bueno, estamos en ello y muchísimas gracias por todo. Te mando un saludo y esperamos el próximo audio. Hasta luego. Muchísimas gracias, Tere. Y una vez que te hemos escuchado, una vez que hemos compartido este audio con el resto de los que estáis aquí, quiero que hablemos hoy de una pregunta que seguro que te has hecho, segurísimo que te has hecho alguna vez en tu vida. Es una pregunta que yo creo que todos hemos soñado en algún momento que fuera respondida con una pastillita. El día que inventas la pastillita para sacar un 10 en un examen, ese día las farmacéuticas serán aún más ricas y los estudiantes dormirán tranquilos. Pero esa pastilla no existe. Esa pastilla no ha sido creada y no queda otra que ver los exámenes como una oportunidad de entrenar tu mente para demostrar que eres capaz de adquirir unos conocimientos, aplicarlos y exponerlos. Y eso no quita que yo esté muy en desacuerdo con el sistema educativo, que creo que muchas veces se basa en memorizar conceptos que luego te permiten olvidar. Entonces creo que más que educación, a veces debería llamarse memorización, porque la educación, ya sabes, la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría es que el conocimiento es saber muchas cosas y sabiduría es saber aplicar esas cosas, esos conocimientos, mejor dicho. Entonces el sabio es quien sabe aplicar todo aquello que sabe. Y el sabiondo es quien sabe muchas cosas y no tiene necesidad de aplicarlas o no sabe aplicarlas, pero es un sabiondo. Sin embargo, la sabiduría implica ese conocimiento de saber cómo hacer algo. Y en los exámenes, por defecto, no nos dan ese tiempo para saber hacer algo. Te explican cómo se hace algo o te explican un contenido y asumen que inmediatamente lo vas a memorizar o a lo sumo, con un poco de suerte, vas a tener un periodo de práctico para interiorizar esos contenidos a base de repetición. Pero eso no te convierte en sabio o en sabia. Eso te convierte en un loro que repite lo que ha aprendido o en una máquina o mejor en un mecanismo que repite o replica un comportamiento que ha adquirido a base de repetición. Entonces, en ninguno de los casos se alcanza el supuesto, la meta, supuesta meta sana de ser sabios, de alcanzar la sabiduría. Ahora, visto que ese es el panorama y que las normas del juego son esas, tenemos que adaptarnos a las normas del juego. Por tanto, ¿qué es lo que diferencia a una persona que saca un 10 en un examen de una persona que saca un 5 o que saca un 0 o que saca un 1? A priori, todas las personas están capacitadas para sacar un 10 y también todas están capacitadas para suspender. Pero hay resultados variables y esto se debe a las creencias. Las creencias no es solamente el confiar en que vas a sacar buena nota en un examen, sino tener las creencias de crecimiento suficientes, importantes, clave, para que en el proceso de aprendizaje tú vayas aprendiendo como una persona que saca un 10 en un examen. Con esto quiero decirte que la clave no está en que tengas un examen fácil, sino en que tú estudias como si fueras una persona que aprendiera todo de un modo fácil. Esto es mucho más obvio de lo que parece y en el fondo te va a joder no haberte dado cuenta antes de que esto es así. Pero es que tienes que ser consciente de que asociado a ti, asociadas a ti, hay muchas creencias limitantes. Por ejemplo, un examen implica ya un sufrimiento, un examen implica un esfuerzo, un examen mucha gente lo asocia con días sin dormir, con noches sin descansar. Un examen uno lo asocia con un periodo de malestar, de estrés. Examinarte implica, o estudiar para un examen mejor dicho, implica estar jodido durante una larga temporada. Y ese punto de partida hace que la experiencia sea un puto trauma muchas veces, que sea un puto sacrificio. Y es igual de sacrificado ser padre o ser madre o ser dueño de una mascota o tener una familia tóxica o tener que luchar día a día en la vida, que no deja de ser una lucha. Pero no lo vives del mismo modo que un examen, porque un examen es con un periodo de mierda delimitado en el tiempo. Fecha de inicio de estudio, fecha de examen, se termina. Y la vida no tiene esa fecha de delimitación. De tal día a tal día, una época de mierda, de tal día a tal día, una época fenomenal, de tal día a tal día, un periodo insípido, de tal día a tal... No, eso no pasa así. Pero en los exámenes sí pasa así. Y ese concepto de que tenemos asociado a que conforme se acerca el fin de algo malo, estamos mucho más estresados, aplica a todo. Esto es como cuando te pones unos zapatos que no son de tu talla y estás deseando llegar a casa para quitártelo. Y cuando vas cerca de tu casa, cada vez te duelen más los pies. Simplemente porque anticipas que ese momento llegue a su fin. Y por tanto, tienes menos necesidad de camuflar, de disimular, de no pensar en el dolor. O como, por ejemplo, cuando te estás meando a tu casa, corriendo, quedan dos kilómetros andando hasta llegar a tu casa y aguante. Y cuando quedan 200 metros, me meo, me meo, me meo, no puedo, no puedo, no puedo... Y prácticamente te meas encima. Y si en vez de dos kilómetros hubieran faltado 20 kilómetros, no te hubieras meado encima. Pero justo cuando llegas a la puerta de tu casa, te meas encima. Al final, las personas, conforme vemos que acaba el periodo de mierda en algo, nos ponemos más débiles. Nos ponemos más intolerantes. Y eso en un periodo de exámenes hace que todo esto se viva de un modo mucho más doloroso, de un modo muy asociado al desgaste, que es una creencia que tenemos todos. Déjame, déjame hablarte en términos prácticos. Te voy a leer un correo. Estimado Francisco, tras utilizar los audios que le compré para estudiar, me dirijo a usted para participar de los, perdón, para participar de los resultados. Examen de psicometría, 22 aciertos, dos fallos tontos y una pregunta en blanco. Resultado, un 8. No me lo creo. Muchas gracias. Aspectos que cambiaron. Me ponía un montón de horas a estudiar. Un día mi mujer me mandó descansar después de 8 horas. Esto no me había pasado nunca. Tenía mucha confianza. Solo me puse nervioso cuando me di cuenta de que el examen era muy largo para el tiempo que daban. Pero el resultado mereció la pena. Muchas gracias. Te voy a leer otro correo de la misma persona. Estimado Francisco, te escribo para contarte nuevos resultados en el examen de septiembre de la parte de estadística inferencial de psicología. Seguí usando las hipnosis para exámenes y confianza arrolladora alternadas. Saqué un 10. 25 aciertos de 25 preguntas. Posteriormente me pusieron matrícula de honor. Hubo un cambio que me alucinó. Normalmente estudio hasta el día del examen. De hecho, hasta media hora antes de entrar. Ya sé que es malo, pero... Esta vez el examen era un lunes. El viernes dejé de estudiar y me relajé todo el fin de semana. Tenía una gran convicción de que iba a aprobar. El resultado fue mucho mejor. En cuatro meses me quité la estadística de la carrera. Estás autorizado a publicar mi testimonio. Este testimonio lo puedes leer si entras en la tienda de mi página web de paconavas.com y haces clic en la hipnosis para exámenes. Y como puedes ver, el testimonio que te he leído es un claro ejemplo de cómo cambiando tus creencias a la hora de estudiar, puedes cambiar tus resultados a la hora de enfrentarte a un examen. Entonces, ¿cómo sacar un 10 en un examen? Estudiando como si fueras a sacar un 10. ¿Cómo estudiar como si fueras a sacar un 10? Cambiando tus creencias limitantes por creencias de crecimiento a la hora de estudiar. Y en ese sentido, la herramienta más eficaz que conozco, perdón, que conozco, hoy notarás que estoy como un poco espeso. Y es porque llevo todo el día hablando, así que disculpa y bueno, continúo. La herramienta más eficaz que conozco es la hipnosis que diseñé para exámenes. Es una hipnosis que funciona muy bien. Como todas las hipnosis, ya sabes que la clave es tener un motivo. Y normalmente cuando uno tiene un examen, tiene un motivo para hacerlo muy bien. Así que creo que si esto resuena en ti, debes trabajar con ella. Solamente si resuena en ti. Y si no resuena en ti, no se te ocurra usarla. Porque entonces la usarás de excusa para decir, ve, ni con una hipnosis consigo el resultado. Y no, es mentira. Si piensas en hacer eso, es porque no tienes un motivo lo suficientemente potente y te estás saboteando. Quizás sea bueno, sea conveniente que trabajes con la hipnosis para romper el sabotaje. Pero creo que sería más conveniente que me escribieras y pidieras una sesión privada. Porque cuando hay un mecanismo de sabotaje, cuando hay algo que crees que no eres capaz de hacer, básicamente es una forma de contarte una historia que tienes que creerte para que todo siga o veas el mundo como lo ves hasta ahora. Y cuando uno tiene necesidad de ver el mundo como una puta mierda es porque se siente una mierda. Cuando uno tiene necesidad de sentirse, de sabotearse y fracasar es porque se considera que es un fracaso. Eso es congruente con lo que sientes. Y eso arrastra creencias limitantes de origen, eso arrastra identidad, eso conecta con muchas cosas que sientes que te definen. Y cómo le puedes pedir a un perro que maúlle si el perro sabe ladrar y sabe que tú esperas que ladre. Sin embargo, si crías a un perro con gatos y no le das la identidad de perro, al final el perro por integración terminará maullando. Y maullará, te lo aseguro. Y eso mismo te pasa a ti. Si estás rodeado de gente mierda, ¿cómo no vas a sentirte un mierda? Si estás rodeado de gente que te hace sentir bien, ¿cómo no vas a sentirte bien? ¿Cómo no vas a atraer a más gente de ese tipo? Si sientes que eres un fracaso en algunos aspectos de tu vida, ¿cómo vas a enfrentarte a un examen cuyo proceso de preparación significa que te choques directamente con esas creencias de fracaso o que te dejes llevar por ellas? Así que, un examen, una prueba deportiva, cómo afrontas las relaciones, cómo tratas a tu próximo cliente, cómo te relacionas con la persona a la que quieres, cómo te relacionas con la persona a la que odias. Cualquier comportamiento de tu vida pone de manifiesto esos mecanismos que hay debajo de él, esas creencias que lo coordinan. Así que, yo te animo a que hagas énfasis en lo que tú eres, en lo que tú sientes, en lo que tu comportamiento dice verdaderamente de ti. Porque, al final, lo que queda claro para el ojo ajeno es lo observable de ti, es tu comportamiento. Y, al final, el feedback que te da el ojo ajeno contribuye al autoconcepto que tú tienes de ti. Por eso, como has escuchado en el comentario que he leído, esta persona también ha trabajado con la hipnosis para tener una autoestima poderosa. Porque es importante construir creencias de crecimiento. Hipnosis que te van a ser útiles. La hipnosis me permito ser yo, la hipnosis para tener confianza en tu éxito, la hipnosis para romper atadura, la hipnosis para romper el sabotaje, la hipnosis, por supuesto, la primera hipnosis para exámenes. Hay muchas herramientas. Simplemente tienes que elegir la que resuelve en ti. Así que, este podcast, lejos de ser un panfleto publicitario, lo que busca ser es un audio en el que haya un montón de minas que cuando las pises se exploten y hagan que resuenen en ti cosas en las que no has rendido como tú esperabas. Y realmente tienes la capacidad para hacerlo. Cuando yo te voy contando algo y te jode decir, joder, podía haberlo hecho mejor, joder, podía, si lo llevo a saber para mí, oposición, me preparo con esta hipnosis, si lo llevo a saber para tal, hago esto. Si esos pensamientos han venido a ti durante este audio, ya sabes que hay una carga emocional asociada a determinadas cosas que has hecho en el pasado y que sientes que podías haber hecho mejor. Así que date carta blanca para darte cuenta de ese dolor, de ese malestar, de ese arrepentimiento. Pero también date permiso para tener conciencia de que seguramente si este audio hubiera llegado a ti, en ese momento a lo mejor hubieras trabajado con esa sesión de hipnosis para exámenes. Incluso esa hipnosis para exámenes a lo mejor no estaba ni creada, a lo mejor no estaba ni diseñada. Porque es una sesión relativamente nueva. Entonces, quizás no era tu momento para utilizarla. Ni siquiera fue mi momento para diseñarla. Pero ahora sí está a tu disposición. Así que, si quieres trabajar con ella, simplemente la tienes ahí a tu alcance. Al final, todo se traduce en que tú atraes lo que tú eres. Si tú crees que eres una puta mierda rindiendo en un examen, vas a rendir como una puta mierda. Si tú asocias que no puedes rendir en situaciones de estrés, una prueba deportiva, un examen, tu examen de conducir, el examen fin de carrera, el examen de tu instituto, una posición, todo te va a generar malestar, ansiedad, estrés, preocupación. Falta de confianza, pensamientos negativos. Vas a sentir que estás perdiendo el tiempo. Y al final, todo eso se traduce en tu día a día en que duermes mal, en que te frustras, quizás comes o fomas más, tu humor cambia, tienes miedo de que no consigues nada. Tienes la sensación de que muchas veces te pones a estudiar y no avanzas, de que pasa el tiempo y tú no produces absolutamente nada. Conforme todo esto avanza, se hace la bola de nieve aún mayor y te cuesta muchísimo más concentrarte y al final tienes un agotamiento mental acumulado que te impide estar fresco. Así que date cuenta como en este proceso de preparación de un examen, si tú no tienes las creencias adecuadas, el proceso hace que poco a poco te vas agotando. Y te va a resultar muy difícil obtener el mejor resultado en el día del examen, porque ese día todo el estrés confluye. Confluye todo lo que has hecho, el cansancio acumulado y el miedo a la incertidumbre del examen, de qué va a pasar. Y todo eso dice, muy a las claras, que tienes la creencia de que no eres resolutivo o resolutiva, de que no eres capaz de sacar un 10. Por eso va a ser muy complicado que lo saques. ¿Cómo te puede ayudar la hipnosis a combatir esta situación? Pues muy fácilmente la hipnosis opera a un universo consciente, generando en ti cambios que se van a reflejar de modo automático en tu día a día, sin que tengas que generar de modo intencionado o consciente nada. Una buena hipnosis es aquella que genera resultados sin que tú los provoques de un modo consciente. Esta hipnosis para exámenes ha sido diseñada para afrontar tu reto académico, pero cualquier otro reto también puede ser susceptible de conseguirla. Y va orientada a potenciar todas las habilidades que caracterizan a quienes consiguen sus mejores notas en un examen. Todas estas personas que sacan un 10 en un examen tienen una serie de creencias potenciadoras que esta hipnosis va a instaurar en ti, haciéndote fácil el proceso de estudio y potenciando tu capacidad para que puedas tener el mejor resultado el día del examen. Cosas que hace esta hipnosis para ti desde que comienzas a escucharla. Mejora tu capacidad de concentración, potencia tu capacidad de estudio, de aprendizaje y recuperación de la información en el examen. Esto es muy importante. Instaura en ti mecanismos de relajación a nivel subconsciente que podrás usar en las fases de mayor estrés y así lograr control sobre ti mismo o sobre ti misma. Importantísimo, maximiza tu capacidad de logro a través de potentes visualizaciones generadoras de resultados ante exámenes, mantiene tu motivación durante todo el proceso y aumenta tu autoconcepto de logro ante tu reto. Recuerda, si no confías en ti mismo, no lo vas a conseguir. Todo éxito parte de la confianza de que vas a ser capaz de conseguirlo. Todos estos conceptos asociados al éxito en un examen están recogidos en esta sesión de hipnosis. Así que te invito a que si tienes un examen que preparar, si tienes un ser querido que va a preparar un examen, le pases este audio, le pases el enlace de la hipnosis para exámenes y si resuena en él, en ella o en ti, empiezas a trabajar con ella. Y como digo siempre, para que todo esto funcione tienes que tener un motivo. Y el motivo más potente es que tú mereces la pena, es que tú eres importante, es que tú te mereces lo mejor. Y cada minuto que pasas delante del folio estudiando, cada minuto que pasas delante de tu tablet leyendo, cada minuto que pierdes invirtiéndolo en ti, en tu formación, debe de volver hacia ti con un resultado. Y ese resultado es acercarte un poco más a ese 10 en un examen. El testimonio que te he leído es de una persona que le costaba conseguir un resultado y acabó con una matrícula de honor. Así que, si quieres, uno de los preceptos de la PNL es que, si no sabes cómo hacer algo, modela a alguien que haya conseguido lo que tú quieres conseguir. Así que, te invito a que modeles el comportamiento de esta persona, haciendo lo que hizo esa persona. Esta persona trabajó con la hipnosis para exámenes, la hipnosis para tener confianza, la hipnosis para romper el sabotaje y la hipnosis para tener una autoestima poderosa. Y si a día de hoy, esa persona llegara de nuevo, además le recomendaría la hipnosis me permito ser yo. E incluso la hipnosis para romper ataduras y la del doble cuántico. Si es tu caso el de que no sabes qué sesión te puede ir mejor, aparte de la de exámenes, te recomiendo a que me escribas a paconavas.gmail.com y me indiques que has escuchado este podcast y que me indiques el tipo de examen que tienes y los obstáculos que sientes que hay entre ti y ese 10 en el examen. Y te responderé comentándote que creo que puede ayudarte para conseguir ese reto. Eso es todo por hoy. Espero que el próximo podcast que comente, en el que hable, no tenga la lengua tan trabada, pero creo que se me nota un poco el bagaje de haber estado fuera unos días. Y hoy he estado hablando mucho y la semana, por suerte, se plantea de mucho trabajo. Así que esto no ha hecho nada más que empezar. Os doy las gracias a todos los que estáis ahí y os doy las gracias a todos los que no estáis ahí, porque hacéis que el ambiente sea el que yo quiero que sea. Así que muchísimas gracias a todos y nos escuchamos mañana seguramente en el Club de los Anormales para los que sois socios. Y de nuevo, muy pronto, a mediados de semana, en otro par de días, nos escuchamos aquí en el podcast abierto. Así que nada, eso es todo. Soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción.